grabar en la nube, ahí estamos, buenos días, buenas tardes, vamos a poner de vuelta el tablero, vamos a ver al gran Vasily Smith-Love, el gran Vasily, que alguna vez nos queda pendiente tener la partida de que el maestro Escarella jugara contra él en el magistral de San Martín, si no me equivoco, del año 94, pero esa historia la vamos a dejar para desarrollar el día que esté uno de sus protagonistas, que es justamente el gran maestro, es maestro internacional, pero para mí es un gran maestro Escarella. Bueno, voy a ir desactivando los audios para que no se filtren ruidos, los que puedan ya lo van desactivando, y a ver, creo que ya la mayoría lo tienen desactivado, sí, creo que sí. Bueno, genial, vamos entonces a empezar con la partida. Primero que nada, a ver, vamos a preguntar ahí a ver qué escriben en el chat. ¿Llegó bien el archivo ahí el JPG a la sala de chat? Pregunto eso antes de empezar. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, eso va a ser una transmisión en vivo por el canal de YouTube Tácticos y Estrategas, que lo tienen ahí en la promoción. El sábado de las 11 de la mañana durará unas dos horas y va a haber charlas múltiples con todos temas relacionados con ajedrez, algunas bien de ajedrez y otras de ajedrez mezclado con física, con matemática, con estrategias de diseño. Va a ser algo que nunca se hizo y esperemos que salga bien. Estoy dejando la vida en eso, vamos a ver si sale o no. En realidad las organiza Academia FIDE y el canal Tácticos y Estrategas, pero va a ir en directo por YouTube por ese canal, o sea que ustedes van a tener que entrar por el canal Tácticos y Estrategas que lo tienen ahí en la en la promoción, en ese archivo que les acabo de mandar. Bueno, ¿quién me dice quién fue Basile Smibler? A ver, ¿quién me pueden contar del gran Basile? ¿Alguno que me pueda contar algo? ¿Alguno o alguna de las profes o chicas que están acá? A ver, ¿quién lo conoce a Basile Smibler? ¿Saben que fue campeón mundial? Campeón del mundo. ¿Venció a Basile Smibler? Venció a Basile Smibler en el año, sí, no sé si 57 creo que venció, porque en realidad jugaron tres matchs con Basile Smibler. Porque como estaba la cláusula que el campeón mundial tenía revancha, el primero match lo gana Smibler, le tiene que dar revancha a Botvinnik, era el campeón. El segundo match lo gana Botvinnik, pero le tiene que dar revancha a Smibler porque era el campeón. El segundo creo que fue en el 58. Y después en el 59 hacen el tercer match y creo que empatan y bueno, retienen el título de Botvinnik, ya no hay otra vez match de revancha. Una cosa así fue la historia. Pero en el 57 se consagró campeón mundial Basile Smibler. En el 57 o en el 54? En el 54 me parece. Pero el match fue en el 54, porque en el 53 ganó el candidato en el famoso torneo de Zurich. Bueno, acá el gran Basile está enfrentando a Samuel Reschewski. Samuel Reschewski fue un jugador buenísimo, el mejor jugador norteamericano que en realidad nació en Polonia, hasta la aparición de Fischer. Obviamente podemos hablar de Paul Morphy, pero Paul Morphy era otra etapa del ajedrez y no existía el profesionalismo que después hubo en el ajedrez. Verdaderamente que no. Bueno, Reschewski jugaba siempre aperturas de tono clásico, ¿no? Disputando el centro y Smibler jugaba de todo. Smibler aparte era cantante de ópera y tiene un récord que a los 63 años, en el año 83 o 62 tenía, llegó a la final del candidato con Kasparov. Pero si le hubiera ganado a Kasparov el match que perdió, hubiera enfrentado a Carpó por el título mundial con 62 años, lo cual hubiera sido un récord absoluto. Ya de hecho lo fue que con esa edad llegue a la final del candidato. Bueno, estamos en la apertura Rubi López o Española. El negro tiene múltiples opciones, pero la principal es A6 y acá la principal es no comer, sino irme de alfil. Entonces, D6 juega al negro. ¿Alguien sabe cómo se llama esta variante? Perdón, ¿eh? El negro acaba de jugar con D6. ¿Cómo se llamará? Steinitz diferida, dice Julián. Muy bien, muy bien por Julián. Esta variante se llama Steinitz diferida. Sin lugar a dudas. Steinitz diferida. Por favor, ahí cierren los audios. No sé quién lo tiene abiertos. Bienvenido, Pablo. Bueno, y el blanco tiene opciones. Muy bien, Juli. Y juega C3. Otra opción es jugar D4. Otra opción. Y otra opción es jugar, si quieren, en Roque. Otra alternativa. Pero C3 proyecta D4 y siempre le da más salida al alfil. Es una jugada muy típica de la Ruy López, ¿no? Una jugada muy temática en este tipo de posiciones. Curiosamente le saca la casilla normal al caballo dama. Pero es muy temática. El negro hace caballo G7 utilizando un sistema raro. Lo normal es alfil D7, caballo F6, alfil D7. Y el blanco mete D4. Ojo, ojo, con la clavada y con los D5, ¿no? Hay B5, pero cuidado. Alfil D7 jugó el negro. Y en esta posición, el blanco jugó en alfil Betes. La jugada guarda cierto peligro, ¿no? Puede haber algún tema táctico relacionado con la casilla F7, ¿no? Con el famoso peón de Aquiles. Ojo con eso, ¿no? Y el negro tiene que tener mucho cuidado con esa situación. Hay una famosa partida que Zuckertort, hablando de 1870 y algo, le gana a Andersen. Donde se da un sacrificio en F7 seguido de caballo G5. Y el blanco termina ganando de manera espectacular. Porque el negro no pudo defenderse bien. En este caso, Samuel Recepci hizo H6. Está evitando cualquier problemita relacionado con caballo G5. Esa jugada es necesaria. Es necesaria, diría yo. Creo que no hay muchas opciones, ¿no? No hay muchas opciones, digo, al respecto. Es una pena que yo ahora, como siempre, la partida de Zuckertort con Andersen no me la acuerdo. Ahora después voy a ver si la busco. Porque es muy instructivo cómo le gana Zuckertort a Andersen. Para los que no saben quién era Zuckertort, Zuckertort fue un jugador inglés. Sí, Cossio y también Steinitz, ¿no, Pablo? Cossio y también Steinitz porque se jugó con D6. Pero caballo G7 se le llama variante Cossio, como dice el doctor Pablo Martín Cabrera. Digo que Zuckertort fue el primer retador. El primer match fue el título mundial. Se jugó en 1886. Entre Steinitz y Zuckertort. O sea que Zuckertort fue el primer retador del título mundial. En realidad no era retador porque no había campeón. Pero fue el contendiente que tuvo el gran Wilhelm Steinitz. El mismo juega caballo B2. El negro ahora hace tranquilo caballo G6 sin temor a cosas raras. Y en esta posición se da la jugada caballo C4. El blanco presiona acá para ver si el negro desiste de hacer la jugada. Desiste, no. Si el negro cede el centro en D4, ¿no? Pero básicamente el negro no quisiera hacer esa jugada. Pero de momento tiene bien defendido el peón D5. El negro quiere mantener el espacio en el centro del tablero. Y no quiere hacer una jugada, digamos, de ese tipo. Entonces, en esta posición el negro jugó al fil E7 y el blanco hizo en Roque. Ya no hay peligros de que el negro juegue G5 ni nada por el estilo. En Roque para los dos lados y caballo E3. Fíjense que ese caballo tiene buenas perspectivas. Y el blanco no se apura a desarrollar el alfil. Ese alfil, ¿alguien sabe cómo le llamaban a Eidorf al alfil dama? El gran don Miguel que tuve la suerte de jugar con él y de conocerlo. Le daba un nombre al alfil dama. ¿Alguien lo sabe? Un nombre gracioso, pero que es gráfico. ¿Alguien tiene idea de cómo le decía a Eidorf al alfil dama de las blancas o de las negras? Me parece que no lo tiene, ¿no? A ver. No, no estaría viendo. ¿Alguien se le ocurre? Me parece que no. El gran don Miguel lo llamaba la corbata. La corbata es lo que uno se pone al final. Cuando un hombre se viste, vos te podés poner la camisa, el pantalón, todo, pero la corbata siempre va al final. Bueno, uno podría decir, bueno, después me pongo el saco, pero el saco sería como un complemento, si es que uso un traje. Pero la corbata siempre va al final, porque uno te podés poner la corbata antes que la camisa. Entonces, él le llamaba la corbata. Es decir, lo desarrollo al final, generalmente, el alfil dama. Y fíjense que acá lo deja, digamos, postergado. En esta posición, Smilov, al caballo detrás de él, se encontró con alfil F6 de Rezhevsky. Pregunta para la hinchada. ¿Quién tiene de bueno y qué tiene de malo alfil F6? A ver, vamos a tratar de razonar la posición. Tiene una intención buena, pero tiene algo de malo. ¿Quién me lo dice? Julián dice, defienden E5, pero no permite F5. Me gusta eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame. No hay más votos, solo el del señor Juli. Está ganando por lejos Juli entre las clases de los viernes con los chicos del Club Argentino y Martelli. Y las de hoy está ganando por lejos Juli entre los que más participan. Muy bien, Juli. Hoy volvió Alessio, que es un competidor, un competidor peligroso, para Juli. Es un chiste, pero Alessio también participa mucho. Yo diría lo siguiente. El negro quiere definir, de que el blanco le diga, bueno, hago D5 o como D por E5. Quiere que el blanco define el centro. Y el blanco no quiere definir el centro. Entonces, esto es una batalla. Vamos a ver cómo termina esa batalla. Pero también es cierto que, aunque si el blanco avanzara D5, que no me gusta en este caso porque le saca vida a su alfil, y le saca una casilla al caballo, por más de que haya espacio, también es cierto lo que dijo Pablo Cabrera. Creo que fue él. No, fue el propio Juli. Después no voy a poder hacer F5. El alfil ahí estorba. Pero lo que quiere el negro es una definición. Y el blanco no debería darle el gusto. Entonces juega caballo D5. No te toco el centro. Te sigo manteniendo ahí la posición. El negro jugó Torre E8. Es una jugada media rara. Yo creo que el negro ya está en problemas. Que no son graves, pero problemas al fin. Y es mi bloc jugó D por E5. Entonces uno dice, pero pará. Me acabas de decir que no iba a jugar D por E5. Y ahora hace D por E5. Entonces, ¿en qué quedamos Alejo? ¿Me estás mintiendo? Bueno, no es mi intención mentirles. El tema es que ahora hay una oportunidad táctica interesante. Fíjense que Reyeski tomó de alfil. Pero si Reyeski tomara de peón, que es lo lógico, sería para mantener el equilibrio central. Es la jugada ganadora. Porque si tomo de dama, me estoy colgando el alfil. Ahí está el problema de Torre E8. Si tomo de peón, bueno, ni hablar. El alfil famoso sale ganando un peón y con un roque destrozado, ¿no? O sea, que es guatemala o guatepeor, claramente, ¿no? Bueno, entonces, ustedes ven como la flexibilidad de la posición, no de la posición, la flexibilidad del pensamiento que yo tengo que tener con respecto a la posición, depende de lo que me hace mi rival. Porque yo no quería jugar de por E5 con blancas. Ahora, si vos me dejás hacer de por E5 y no podés retomar bien de peón, entonces yo te la hago. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿nunca tengo un plan? Sí tengo un plan. Mi plan era mantener la tensión. Pero si a cambio de cederla yo gano algo, como que no puedas tomar de peón en el centro, ya está. Ya me gustó. Transformo la ventaja. Bien, benvenuto, E2. Benvenuto a Cuesta de Lecciones. Bueno, el negro tuvo que tomar de alfil, el blanco se comió a la pareja de alfiles, y ahora el negro comió de peón. Ahora sí puede comer de peón, porque no hay caballo por F6. Y ahora vamos a pensar una jugada para el blanco en la movida número 15. A ver qué jugada harían con piezas blancas. Escucho propuestas para el blanco. Fíjense cómo el caballo blanco está en un punto fuerte, que todavía no puede ser echado, y el caballo negro no tiene punto fuerte, porque está neutralizado, ¿no? Atención al detalle. Ojo con eso. Perdón, señor Alesio. Usted está todavía en el verano, y está de vacaciones. ¿Cómo caballo a 5? Juega el blanco. Si el negro acaba de jugar de por E5. Usted todavía está en el estate, en el estate italiano. Juega el blanco. No pasa nada, por favor. Luciano llegó con todo, y dice dama H5. Fernando, que, ojo, Fernando, yo lo conozco bien, le gusta atacar por dama F3, que también tiene su muy buen aspecto, dama F3. Las dos me gustan bastante. ¿Alguna otra propuesta? Mientras piensan, me voy a fijar una cosa, a ver si... No, ahí está. Perfecto. Quería ver los mails, si había mandado algún mail el amigo Rubén, que hoy iba a venir a las clases con un amigo, pero no lo he visto por acá Rubén, pero como hoy estoy, a mí capaz que... que me comía algo yo. Pero bueno, no importa. Fernando quiere hacer, claro, dama F3 para sacrificar y entrar en F7. Bueno, fíjense una cosa, fíjense una cosa. Juli también va con Fernando con dama F3. Fíjense una cosa interesante. Esto lo dice mucho Ewe en sus libros, ¿no? Acá hay una simetría. E4 contra E5. Hay una simetría. ¿Cómo que no? Pero, pero, en esa simetría, en esa simetría central, el blanco tiene el alfil que apunta directo hacia F7. cuando hay simetría central y no hay peones D, ese alfil apuntando F7 es muy peligroso. Muy peligroso. Acá el blanco eligió dama F3 a pedido de la hinchada. Muy bien. amenazando caballo por F7 y dama por F7. O por lo menos teniéndola en cuenta, ¿no? No sé si ya es ganadora, pero Edo Gigliarelli pregunta si el libro de Ewe es el medio juego en ajedrez. Sí, señor. Cuesta conseguirlo en castellano, más se consigue en inglés, The Middle Game. Son varios tomos y yo los estudié mucho con mi querido y recordado profesor Luis Brostein y son maravillosos los tomos de El medio juego en ajedrez que es un libro escrito por Ewe y por otro maestro inglés holandés llamado Kramer que jugaba muy bien pero obviamente no al nivel de Ewe que fue campeón mundial, ¿no? Pero muy buen libro. Lo recomiendo. Acá hay varios profesores y profesoras tomen nota del medio juego en ajedrez porque es un librazo. Librazo. Por ejemplo, la profesora Ligia muy buenas clases ese libro le va a servir. Bueno, al file 6 jugó el negro y el blanco mete torre de 1. Fíjense mientras llega el doctor Luis Palacios cómo va aumentando la fuerza del caballo de 5. El negro se lo puede sacar de encima sí, pero el blanco se queda con la pareja de alfiles, ¿no? Ese caballo es durísimo y Smibler jugó dama F3 para desarrollar la dama pero aparte para darle pronto paso a la torre de la columna D. es que acá el negro no sabe bien dónde poner la dama la dama negra no se puede quedar mucho tiempo de hecho ya el blanco debe estar amenazando sin lugar a dudas ¿no? Alfil por H6 y si le comen de peón caballo F6 hack y después le come la dama entonces el negro tuvo que hacerla triste y llegó Rubén no solo el doctor Palacios que le mandamos un gran saludo sino también llegó el doctor Rubén un saludo para Rubén estábamos esperando acá Alessio dice que encontró el libro bueno genial o mande el link para que el resto de la gente lo tenga hacer esto con negras es un grave problema un grave problema hay que pagar dice Alessio bueno Alessio vos tenés euros podés pagar tenés plata Alessio nosotros con los pesos no vamos a ningún lado vas a tener que invitar vos lo lamento no no quedate tranquilo que ya lo vamos a conseguir yo creo que lo debo tener por ahí de middle game bueno ¿de qué toma el blanco en D5? pregunta importante ¿de qué toma el blanco? ahí también llega nuestro amigo Roberto Rey lo vamos a saludar bienvenido ya saludamos al doctor Palacios al doctor Rubén al doctor Rey también Rubén dice de alfil también de torres interesante de peón gana un tiempo pero el caballo se me va tocando el alfil ¿no? no me gusta entonces vamos con allá vamos con torre por decir fíjense la jugada normal la jugada normal es de alfil totalmente normal sin embargo Smilov algo tiene pensado ¿no? porque Smilov no era de hacer jugadas porque sí el otro jugador M7 tiene que defender F7 y dama F5 miren que jugadita acá se empieza a ver cuál es la idea amenaza torre D7 ojo con los damas por caballo el blanco le empieza a hacer doler al negro las casillas blancas y el negro no tiene caballo A5 no tiene caballo A5 porque está la torre le dejó torre por A5 fíjense que utilización tan interesante del punto fuerte de A5 ¿no? lo utilizo con la torre pero en realidad está el alfil detrás entonces el rival jugó caballo F8 ese caballo se tenía que ir y aparte controla torre D7 y alfil E3 y dado en cualquier momento me aparece un alfil por C5 y tengo un problema ¿no? y por supuesto que estoy a tiro de que se venga la torre olvídense que es hasta también por por venir ¿no? entonces en esta posición claro que mete presión por todos lados vamos a admitir a Leandro también acaba de llegar bueno el blanco tiene los dos alfiles ¿cómo le va a meter Power ahí si tiene los dos alfiles para presionar por todos lados? no veo ¿por qué no? no veo ¿por qué no? entonces Rezhevsky imagínense Rezhevsky con apuro de tiempo Rezhevsky siempre con apuro de tiempo mete caballo E6 ese caballo pobre está tapando todos los agujeros ¿no? el famoso chiste del plomero del Titanic ¿no? sacando agua de todos lados y por ahora bastante bien está defendiendo pero torre A de 1 como dice Rubén el blanco le sigue metiendo presión le sigue metiendo presión la dama en F5 es tremendamente poderosa y la torre en D5 molesta y mucho ¿no? ¿cómo que no? y el negro jugó torre E de 8 el negro quiere cambiar y no quiere quedar con algún alfil por F7 y que le quede la torre en E8 por eso jugó esta y ahora miren que jugadita hace Smilio G3 me pregunto y les pregunto aparte de un aire ¿qué está buscando este muchacho? Leandro dice F4 Alessio dice tirar ¿pero qué va a tirar? F4 también dice Rubén a ver ¿alguna otra propuesta? el Facu como diría nuestro amigo Pepe Cuenca tenemos que traerlo un día acá Pepe Cuenca va a ser difícil pero lo vamos a traer y Pichote está por venir ojo el ex campeón mundial Alan Pichote está por venir me dijo en septiembre de lejos hablamos que no tenga caballo F4 que dice Edo me gusta me parece muy razonable que me estoy dando el aire al rey me gusta es muy razonable y hay algo más que ahora vamos a descubrir primero le estoy sacando un punto fuerte al caballo que no es tan fuerte F4 porque de hecho yo lo podría comer y ganar un peón pero bueno se lo saco y segundo segundo bueno lo del aire ya lo dijimos cuando ahí ya cuando el negro juega acá torre D6 el blanco come le deja una debilidad en la columna abierta y ahora tras D6 D6 D4 el blanco le está ablandando toda la posición y no descartemos H4 no F4 exacto como ahora está diciendo Luciano F4 daba juego para ambos lados si yo meto H4 gano espacio y no abro tanto mi rey porque bueno si lo debilito un poco pero gana espacio mucho más genuino H4 que F4 en esta situación entonces el negro tuvo que salir porque si no venía el fil por H6 quizás rey F8 era mejor pero era difícil de hacer acá y ahora Smith lo juega al fil ¿quién me dice para qué es la jugada del fil B6? que es una jugada que no dice se volvió loco Smith lo que le pasó estaba por atacar en el flanco rey y juega el fil B6 ¿cuál es la idea? muy bien Juli no permite torre de 8 por lo tanto por lo tanto por lo tanto la debilidad de D6 no va a ser fácil de defender si no tengo torre de 8 o la dama todo el tiempo va a tener que quedar pendiente de defender ese peón es muy buena jugada al fil y de paso evita caballo a 5 mira vos si querías algo más evita caballo a 5 bueno ¿por qué me aparece esto? acá jugó caballo B8 y ahora el negro quiere rebobinar ese caballo ir a D7 ir a F6 y aparece esta jugada sorprendente uno dice bueno pero estamos todos locos ¿qué le pasó al blanco? en general cuando uno tiene pareja de alfiles no la cambia sino más por los caballos y sobre todo si los caballos no juegan pero acá va a haber un detalle muy interesante primero si el negro come de dama yo le cambio de dama si torre por E6 y tengo un peón de más que van a ser dos porque el de E6 se los como casi al toque van a ser dos peones de más de un final que es muchísimo ya que queda solo tomar de dama de peón y la pregunta sería ¿qué hace el blanco en esta posición? porque no se entiende bueno la idea de Edo y muy bien la idea de Luciano dama H4 es una jugada super interesante que debilita a los peones blancos pero la pregunta es ¿cómo vas a hacer para defender la casilla? la casilla no el peón de E6 tremenda esa jugada fíjense el blanco al fin y al cabo está jugando contra estas dos piezas la dama negra defiende todo se la cambia y listo muy buenísima esa jugada de Smith dama H4 y el negro acá no tiene muchas opciones porque se viene si dama F8 viene al fil C7 por ejemplo bueno G5 no puedo por dama por H6 obviamente está muy mal está muy mal fíjense que curioso que hay veces es la jugada desacomodadora dice Alesio miren que bien Alesio le cambia la mejor pieza si yo pudiera atacar rápido convendría atacar más que cambiar damas pero como no hay un ataque directo ni nada le busco cuál es la pieza que defiende todo y digo esa le cambia y acá está muy mal acá jugó dama de 7 y dama de 8 así nomás asquerosamente ahí lo veo llegar a mi amigo Agustín Bertorello le mando un abrazo lo sumamos acá a la clase un gusto verlo a Agustín también un beso para su hermana Coco bueno el negro tuvo que cambiar dama sí bueno jugar rey H7 acá juego mínimo dama por dama y alfil C7 o dama por dama y torre por D6 final de torre es ganador dama por dama caballo de 7 ojo ojo con el alfil pero qué me importa me voy y le como el peón caballo C5 hizo el gran Samuel torre por D6 bueno caballo por E4 tengo torre por E6 ¿no? y se cae el de E5 también torre C8 y alfil B6 el blanco fuerza una definición una definición del caballo negro y si no lo bajo ojo que si el blanco juega F3 también podría cambiar torres ¿no? pero no parece lógico cambiar torres porque la torre blanca es mucho más activa caballo A4 torre por E6 caballo por B2 y torre por E5 bueno las cosas le han ido mal a Reyeski ¿no? tiene dos peones de menos aunque ahora recupera uno pero hay que ver si no le meten alfil D4 se ve que con alfil D4 está perdidísimo jugó caballo C4 torre por C3 alfil D4 torre Jaque bueno o si quieren vamos a poner torre C2 y torre 7 ¿no? y se acabó toco toco esta posición es definitivamente ganadora para el blanco ¿no? los finales que habrá ganado es Miblo ¿no? bueno de ello ahora vamos a hablar ¿eh? porque yo dije que era cantante de ópera campeón mundial jugadorazo y no dije que en mi modesto entender el mejor jugador de finales de la historia Vasily es Miblo como decía Guillermo Nimo por lo menos así lo veo yo Guillermo Nimo era un comentarista que para los más jóvenes van a decir quién es Guillermo Nimo en realidad era árbitro de fútbol y después comentarista deportivo pero nunca vi un jugador de finales tan bueno como es Miblo porque hay un libro que se llama El virtuoso de los finales donde ustedes van a encontrar finales de todo tipo de Miblo no uno o dos finales buenos varios y finales de torres finales de peones finales de damas finales de cabal todo de lo que quieran van a encontrar finales buenos de Miblo por lo tanto no dejen de estudiar partidas de Miblo bueno volvemos para atrás porque esto no fue así Reyesqui jugó caballo C4 y buscó el final de torres pregunta para para todos pero principalmente para mis alumnos ¿por qué busco el final de torres y no el final de caballo contra el fin? siempre hay que pensar eso en los finales qué piezas me conviene cambiar y qué piezas no y a veces no me conviene cambiar ninguna a ver qué respuesta me dan a esto que estoy preguntando ¿por qué hay más posibilidades de empatar? le pregunto a Alesio porque su respuesta es correcta pero parcial Rubén dice el caballo es más imprevisto y ventajoso porque los peones quedan en una casilla de 100 colores al fin y lo que dice Rubén está bien pero no siempre se da así el caballo puede atacar los dos colores sí pero no es esa la razón Julián dice porque es el autor del libro final de torres es Miblo pero entonces si es Miblo ¿cómo resiste y le juega un final de torres? si cambio por las torres gano el final de peones dice el doctor Palacio tiene razón pero no me están diciendo por qué me conviene jugar dentro de todo el final de torres y no el final de piezas menores ¿por qué tengo más resistencia? o sea lo que me tienen que contestar es ¿por qué en un final de torres tengo más resistencia que en un final de piezas menores? teniendo peones de menos ¿no? estamos ahí pero a ver grábense esto en la cabeza cuanto más pesada es la pieza que queda en el tablero dama torre cuanto más pesada es cuanto más poder tiene la pieza que queda en el tablero le queda uno a cada uno final de dama final de torres más difícil es imponer la ventaja porque hay más recursos de contrajuego entonces si yo tengo que elegir entre un final de alfil contra caballo un final de torres salvo una situación excepcional seguramente seguramente el final de torres me da más chance de poder resistir en un final inferior o sea que en general yo diría 90% y tal vez más de los casos cuando tengo un final inferior y con algún peón de menos entrecambiar la pieza de menor valor o la de mayor valor cambio la de menos valor que me quede la más potente porque con la más potente voy a poder resistir mejor y llegó nuestra alumna estrella Vanessa Guzmán le mandamos un beso a Vanessa le dijo que iba a llegar tarde y llegó dijo llegó 12.50 y llegó 12.50 espectacular un beso para ella ya estaba por ahí su hermano Diego gran valor y gran jugador también bueno entonces ¿por qué el negro busca el final de torres? porque cuanto la pieza es más pesada que queda más resistencia tengo se le van a acordar eso ¿no? ya probablemente pierda igual pero tengo mucha más chance de poder empatar que jugando con las piezas menores de hecho el doctor Palacios dijo algo si acá se cambian torres el blanco está recontra ganado o sea cuando vamos bajando la fuerza la fuerza digo yo qué sé llamarlo de alguna manera los peones valen 1 las piezas menores valen 3 y la torre vale 5 si quedamos en un final de peones con peones de menos está recontra perdido entonces en un final de peones menores está bastante perdido en un final de torres está perdido pero hay más chance en un final de dama hay más chance todavía entonces atención con eso bueno el negro en esta posición jugó torre por c3 torre por b7 y torre c2 lo que corresponde a estos finales el blanco hizo h4 ¿por qué? porque el peón a lo pierde el blanco pero el blanco tiene que ganar en el otro flanco y vamos a ver que es muy instructivo como Smith lo hace lo va a apretar en el flanco rey torre por a2 rey g2 ustedes acá podrían decir de manera lógica bueno para que el que tiene un peón alejado y libre es el negro yo no sé qué va a pasar acá bueno yo les diría que el blanco tiene dos libres aunque no se note mucho y la torre blanca está óptima porque está por detrás del peón siempre conviene tener la torre detrás del peón y no adelante el negro la tiene adelante del peón sería mucho más peligroso el peón si la torre negra estuviera por ejemplo en a7 y el peón pudiera avanzar con el rey resguardo posterior de la torre acá esto no se da el negro jugó a5 Smibler le apretó el flanco le fijó g7 les dije que iba a hacer esto y el negro acá jugó a4 torre a7 esa jugada la tengo que hacer rey g8 el negro va a decir bueno yo me quedo estatua y que el blanco haga lo que pueda g4 para que g4 le empiezo a dar salida al rey el negro metió a3 rey g3 y ahora torre 2 claro el negro es un vivo bárbaro el negro sabe que con torre a1 no llega nada porque yo calculo que si torre a1 por ejemplo rey f4 a2 f3 para mi el negro a la larga está perdido en este final porque va a empezar a avanzar el pionero y no veo como como puede empatar esta posición entonces entonces en esta situación en esta situación muy desagradable para el negro Reyeski busca el final mejor reyeski juega torre 2 quiere cambiar como diría el gran maestro pano espejito por oro y el blanco que les parece tiene que jugar torre por a3 o tiene que hacer otra jugada o sea cambia peones Alesio dice rey f3 Aleli también y Juli también podría ser f3 también pero rey f3 es interesante porque rey f3 lo va a obligar al negro a volver a 2 porque si el negro va con la torre otro lado y si le meto torre por a3 el final de 3 peones contra 2 en el mismo flanco hay chance de tablas bastantes yo le hice yo le hice tablas un final así a a Crisa en un campeonato argentino hace un par de años antes de que se fuera a ver a Europa con peón de menos la verdad que defendí muy bien ese final yo no sé no suelo jugar bien pero ese final lo jugué muy bien y lo defendí bien y Crisa me la siguió noche me dio tablas me la siguió con el peón de más pero no me pudo ganar me dio tablas cuando ya había probado 40, 50 jugadas y no había forma de progresar si quieren búsquenla Crisa de Doviti creo que en 2015 2016 está buena bueno rey f3 muy bien Hugo también dijo rey f3 única torre a 2 si me voy a torre me comen el peón y son 4 contra 2 olvidate rey e3 fíjense curioso ¿no? el otro espera rey f8 y ahora f3 ojo que cuando el negro mete torre a 1 y a 2 me va a amenazar jaque y coronar yo tengo que esconder mi rey delante o sea o mi rey se queda en g2 sería muy pasivo en este caso se utiliza cuando uno se está defendiendo o tiene que pasar por delante de los peones para cubrirse con los peones y que no que no me salgan con jaque porque si me salen con jaque me corona entonces torre a 1 rey f4 y a 2 llegamos a la posición que les dije yo antes ¿no? esta posición es inevitable y ahora yo hago una pregunta ¿qué debe jugar el blanco acá? Luciano dice E5 interesante el blanco no el negro juega el blanco Juli dice E5 yo hago una pregunta sin mover las piezas desde mi desde desde los salames que soy muchas veces cuando juego al ajedrez si el blanco jugara rey f5 como como dice Aleli dice Abus torre f1 y ahí le juego rey f6 ¿no le estoy amenazando mate con torre a 8? pregunto amenazo mate pero ¿qué problema hay? y si me coronan ¿qué pasa? no hay torre a 8 ahí está si en esta posición claro si en esta posición yo juego rey f5 ese es el lance el negro yo juego torre f1 y amenazo a coronar torre por peón torre por peón hay chance de ganar pero ya es muy difícil y aparte ya me me rompieron la estructura de los peones porque el f3 defendía g4 y e4 hay chances pero ya no es lo mismo entonces uno dice bueno pero le amenazo mate sí pero me coronan y me defienden el mate ¿no? porque a torre a 8 dama por a 8 y perdía perdía ojo con este detalle porque uno se podría embarcar en rey f5 que si no fuera por esto sería totalmente ganadora pero la táctica también está presente en los finales entonces en mi blog jugó e5 muy bien el negro dice bueno rey g8 listo y ahora ¿qué hacemos con blancas? que buena pregunta ¿no? que buena pregunta ¿qué podríamos estar haciendo con blancas? torre a 3 es interesante igual cuando haga rey f5 van a ser torre f1 igual ¿no? alexia dice tu partida con crisa no la encontré pero encontré la tuya con mareco no sé jugué varias con mareco pero no sé cuál de todas pero si es la que le gané no fue un final de torres y él me ganó un final de no sé pero no creo que no era de torres a ver e6 el problema es que me van a hacer torre 1 ¿no? y voy a volver a cambiar uno por el otro rey f5 puedo pero me hacen torre f1 pierdo el de f3 por el de a2 claro no crisa no se escribe así ninguno de los dos lo está escribiendo bien crisa que gm se escribe así así se escribe crisa leo crisa ni uno ni el otro no lo he visto a gerardo estimado rubén no lo he visto a gerardo le podés pasar el i y entra directo porque yo acá miro si alguno no me puede entrar rey e4 no puedo torre 1 jaque y pion 8 no puedo hacer eso cuidado bueno en esta posición jugó no más rey f5 es única única para intentar ganar y el negro a ver lo que dijeron ustedes es cierto si el negro se deja hacer rey g6 abandona tiene que abandonar entonces única torre f1 torre por a2 única torre por f3 única y ahora rey g6 muy bien ahí estaba el truco ahí estaba el truco ahora como dice creo que lo lo dijeron varios torre a 8 es la amenaza combate o jugamos el final de peoné que está recontra perdido porque en el final de peoné te tiro el peoné me vas a tener que comer el h yo te como el g y el h con dos de más te ganó esta quinta entonces rey f8 única y ahora que hacemos como gana el blanco aquí torre a8 rey acá y torre 7 y ahora no hay más jugada porque se nos está cayendo este y se me cae el de h6 se nos cae el de h6 la posición está completamente perdida en esta en estos momentos el gran maestro Rezhebski decidió abandonar ¿por qué es buena esta partida? por todo desde la apertura al medio juego y el final el final conducido como siempre de manera magistral por Smiglo pero fíjense que el negro utilizó una variante rara que fue la Stenit y Ferie después con caballo G7 que como bien apuntó el doctor Cabrera se llama variante Cosio pero son variantes que cuando uno sorprende al rival son exitosas pero si uno no sorprende al rival porque el rival más o menos sabe cómo jugar y obviamente Smiglo lo sabía termina quedando el propio negro en problemas entonces realmente no es una situación muy pero muy agradable bien alguna duda de esta partida el estilo Smiglo es excepcional Smiglo juega muy bien al ajedrez yo se los recomiendo tiene buenas combinaciones tiene partidas de todo tipo pero su su toque distintivo son los finales los finales de Smiglo son como pocas veces se ha visto en mi criterio yo les digo habiendo visto un montón de finales estudiando para mí o para mis alumnos yo creo que alguna vez se los dije acá Capablanca tiene finales maravillosos espectaculares Ulf Anderson sí Carpó Petrosian pero Smiglo es el que más finales buenos tiene contra jugadores muy fuertes porque en la época de Capablanca había diez tipos fuertes y el resto eran bastante inferiores pero en la época de Smiglo Smiglo le ha ganado finales a Tal a Botvinnik a Heller a Ewe bueno a todos no sé si con Fischer jugó poco creo que con Fischer hizo tablas y alguna vez perdió pero tiene finales buenos contra jugadores que jugaban tan bien como él y ahí no es tan fácil en poner una ventaja mínima cuando jugás con un jugador realmente fuerte y Smiglo le hacía Smiglo le hacía bueno vamos a buscar entonces acá a ver si encontramos déjenme ver un segundito quiero ver si encuentro la partida si me bancan un segundo vamos a buscar la partida de nuestro amigo ¿estará Larsen por aquí? ah no a ver vamos a ver Richel 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 Larsen aquí está a ver si está a partir de seguramente no pero no está ahí está yo sabía que iba a pasar esto y déjenme ver aquí vamos a poner Suk contra Andersen y nada y ok ahí aparecieron las partidas y ahora las vamos a ver ahora van a ver de qué les estaba hablando para no hacer lío vamos a dejar que el Chesbey termine de actuar así no tenemos problemas y vamos a ver la Zuckertort Cosio donde que de hecho le ganó el match Zuckertort a Andersen y por eso un poco después terminó siendo el candidato el candidato a jugar con con aquí está la partida bien ¿están preparados entonces para ver de qué se trata todo esto? Zuckertort contra Johannes Zuckertort contra Adolf Andersen partida casual ¿están viendo el tablero todo bien? por favor díganme que sí así me quedo tranquilo dejamos a Smithlo para ver ahí dicen que sí muy bien muchas gracias ahí Constanza también nos dice que sí un beso para Constanza que no la había visto había visto al hermano bien bien vamos a esta partida acá dice casual game y en realidad uno no sabe cuándo es casual o no y porque estamos hablando de una época muy lejana estamos hablando de un siglo y medio atrás entonces se hace muy difícil se hace muy difícil precisar eso miren acá Juanchi que regala nos acaba de hacer nos acaba de traer el medio juego en ajedrez del doctor Ewe qué grande el doctor Juanchi ahí este pdf bájenselo realmente es una maravilla no sé si estarán todos los tomos o los primeros lo que sea vale vale un montón es buenísimo ese libro de Ewe que en castellano estaba dividido en dos tomos pero en alemán estaba dividido en más pero yo les pido por favor que se lo bajen porque les va a a resultar de de suma utilidad de suma utilidad este realmente les va les va a resultar muy pero muy beneficioso no no por nada es un libro este muy recomendado y me acuerdo que en las últimas etapas que estudié con Robert Dungaski cuando era mi alumno porque ahora obviamente él me da clase a mí estuvimos viendo el medio juego en ajedrez así que se lo bajan después le voy a pedir a Juanchi si me lo pueden mandar por mail porque si me lo pongo a bajar ahora voy a interferir yo tengo los tomos 1 y 2 originales pero no encontré el pdf genial genial entonces Juanchi cuando pueda me mandas el mail de este pdf te lo agradezco mucho bueno vamos a la partida en cuestión que tiene que ver con la partida anterior el negro jugó E5 caballo F3 caballo C6 al filo E5 caballo G7 esta es la variante cosio directa que decía Pablo Cabrera la idea es obvia si me comen el caballo yo estoy reponiendo el caballo y ni siquiera tengo que doblar peones en ese aspecto fantástico pero que pasa de momento obstruye el desarrollo del alfil y ese es un problema a considerar ciertamente que si entonces tras caballo G7 el blanco tiene opciones y acá eligió C3 cuando uno ve C3 acá que obviamente la hace para D4 uno dice bueno que interesante porque esa jugada no parecía tan necesaria ahora sin embargo el blanco ya quiere ir resguardando su alfil y expandiendo el centro el negro jugó D6 el blanco podía enrocar pero hizo D4 y el negro hizo alfil D7 hasta acá que podemos decir nada todo todo más que correcto ¿no? entonces en esta posición el blanco va a empezar a jugar de manera sorprendente por supuesto que acá la jugada principal es enroque ¿no? alguna vez alguna vez si ustedes quieren probar podrían hacer pero no sé cuál es el motivo o sea cómo saldría esto se podría jugar por ejemplo tras alfil D7 jugar D5 en esta posición ¿no? D5 y alfil E2 ¿usted está seguro? a mí no me queda tan claro para mí a ver acá una jugada es enroque como dije vamos a ver si el mouse me permite hacerla no sé qué estamos perdón están pasando con el mouse y si no es enroque como decíamos hacer D5 yo me quedé pensando ¿no? digo D5 el caballo va a B8 ¿no? porque si me quedan A5 el día que me hagan B4 no lo saco más y acá Juli dice alfil E2 ¿por qué dice alfil E2 y no alfil por alfil Juli? a ver ¿cómo me justifica alfil E2 Juli? Juli o algún otro ¿no? no es que tiene que ser obligatoriamente Juli bueno toda una polémica esto esto es toda una polémica alfil E2 a mí me gusta A5 con idea de caballo y caballo y por supuesto tengo que desarrollar el otro flanco con G6 alfil G7 no lo veo grave para el negro esto hay veces juegan así y alfil por D7 que como dice Rubén lo estaría ayudando al negro porque ahora el caballo lo saca para jugar C4 con idea de caballo C3 entonces si el negro juega estilo India de Rey cuando quiera hacer F5 ojo con los caballo y caballo va a tener que preparar y aún cuando la haga F5 preparada le falta el alfil de casillas blancas que es muy importante para atacar para la ruptura F5 o si más adelante juega F4 G5 o sea que estratégicamente al negro le está faltando la mejor pieza para jugar al ataque en el flanco que es el alfil de C8 o sea que esto no está tan mal ojo que se puede estamos viendo opciones que son quizás muy sutiles y estratégicas pero creo que está bueno en el medio de la partida y esto también lo digo acá para los profes no solo mostrar lo que pasó sino lo que pudo pasar porque muchas veces la partida de ajedrez es la historia que se dio pero en el medio quedaron miles de situaciones que no se dieron que no se podía y todo eso a veces es bueno verlo porque da lugar a otras continuaciones o aprender otras ideas o entender cómo el blanco parece que lo ayudó al negro con D5 y alfil por D7 y sin embargo lo ayudó relativo porque quiero cambiar ahora la estructura de peones y jugar de otra manera estoy jugando casi una posición de peón dama con blancas cuando yo en verdad jugué peón rey recuerden lo que hablamos en otras clases que uno dice no no yo jugué Rubi López fue un peón rey si perfecto esto es un peón rey esta posición es un peón rey ¿están seguros? es una posición típica de India del Rey no es la posición digamos recontra teórica pero es una estructura de India del Rey entonces ¿qué importa que empezó el peón rey? lo que importa es la situación central de los peones cuidado con eso saquenle la etiqueta a las aperturas es fundamental cómo están puestos los peones en el centro para ver qué plan voy a tener que hacer tras desarrollar mis piezas en el medio juego se acabó la Rubi López de hecho ni siquiera está el alfil de la Rubi López en el alfil español de casillas blancas entonces ojo no se queden con la etiqueta de lo que jugaron porque están perdidos si hacen eso entonces me pareció un detalle importante para analizar porque acá el blanco podría ser de 5 obviamente esta partida es del siglo XIX ustedes saben que bueno nosotros lo dijimos muchas veces acá Steinle fue el primer campeón mundial que le ganó el match a Supertop y no lo tenemos que valorar solo porque fue el primer campeón mundial que obviamente es un detalle para nada menor lo tenemos que valorar por lo que le enseñó al ajedrez de la estrategia moderna estas partidas anteriores a 1886 que fue cuando 1886 1890 y para para nuestro tiempo de ahí para adelante eran partidas más salvajes partidas donde los dos trataban de atacar y ganaban el que mejor atacaba pero poco se defendían el mismo Steinle si ustedes buscan partidas de 1870 de Steinle o sea de 15 años antes Steinle era un kamikaze revolaba las piezas para todos lados se jugaba otro ajedrez hasta que Steinle un día se sentó y dijo para un poco ¿qué pasa si yo me defiendo si saco bien las piezas si manejo mejor la estructura de peones ¿por qué me tienen que ganar por ataque siempre? ¿qué? ¿no me puedo defender? y empezó a elaborar reglas que las puso en práctica en sus partidas y dio vuelta al ajedrez y terminó siendo terminó siendo el mejor jugador del mundo hizo una evolución en su juego realmente fue fantástico lo que hizo Steinle por eso es el padre de la estrategia moderna le digo a Roberto Rey que me encanta lo que está diciendo que lo de los alfiles buenos y alfiles malos da lugar yo le diría a varios recursos jurídicos porque es muy discutible eso es muy o sea estamos hablando de que es verdad lo que él dice hay alfiles que cuando son obstruidos por sus propios peones termina siendo malos pero no siempre es así no siempre es así y después de D5 y C4 el alfil del blanco de casillas blancas parecería malo pero no sé si es malo lo que sí es cierto que el negro pierde el mejor alfil para romper con F5 o sea depende mucho de la estructura de peones para evaluar que alfil es bueno y es malo pero le agrego un detalle más a Roberto y a todos fíjense que está haciendo ese alfil para la posición porque hay alfiles malos que cumplen funciones defensivas fantásticas entonces de malos no tienen nada y hay alfiles buenos que tienen toda la diagonal y todo lo demás y no hacen nada entonces el alfil no es bueno ojo con eso ojo con eso tengan mucho cuidado con esas evaluaciones porque pueden ser engañosas el principio general es el que acaba de decir Roberto pero tiene muchas excepciones en el ajedrez moderno así que un día nos vamos a dedicar de lleno a eso y capaz nos tendremos que dedicar más de una clase porque va a dar lugar a polémica pero está muy bien el tema que introdujo Roberto bueno el negro el blanco jugó en ropa el negro jugó a Bayo G6 por supuesto el matemático Andersen quiere jugar alfile 7 y en roque tiene de malo eso nada está perfecto de hecho el blanco no puede molestar con H4 H5 porque le como el peón está perfecto lo que hizo Andersen Andersen ¿cuál es el problema que tenía? que era un jugador de ataque fantástico pero claro defendiéndose era otra cosa ¿quién me dice que jugó acá Zuckertort? y Johannes Zuckertort de jugar inglés yo creo que pocos la acertarían ustedes no saben la cantidad de veces que yo he mostrado esta partida y la cantidad de veces que me la olvido de hecho la tendría que haber pasado en memoria esta partida y no me acuerdo porque es puntual y no me la acordaba no se puede creer yo no me puedo creer lo mal que ando de la cabeza Aleli dice caballo B2 me gusta aunque capaz le estoy dando la chance al caballo de meterse en F4 no creo que ahora pero caballo B2 para caballo C4 más adelante o para torre 1 caballo F1 vamos con Aleli está bien me gusta ¿alguna otra opción? yo me pregunto al Phil G5 yo salgo ganando un tiempo porque toco la gama si me hace F6 debilita lo que va a ser el enroque negro si es que lo logra hacer porque en cualquier momento no lo dejo enrocar abriendo esa diagonal si al Phil G5 al Phil E7 ¿a quién le favorece el cambio de alfiles? al negro al negro porque al Phil G5 al Phil E7 si cambiamos me toma de dama y ahora tiene la casilla y tiene los dos enroques a cambio de nada a cambio de nada digo que saco el blanco por esto nada no conviene esto sería una jugada de desarrollo todo muy linda pero no le conviene al blanco esto bueno a ver que dice Juanchi que no entendí alguna vez una partida de Adams Michael Adams no el Adams que le ganó a Torre mostró una en cuatro bueno podría ser muy bien muy bien la corbata del blanco sale temprano y qué pasa cuando me pongo temprano la corbata me va mal porque después me tengo que sacar la corbata para arreglarme algo muy bien muy oportuna sí sí bueno acá Edo me preocupa porque dice el blanco puede jugar caballo G5 para caballo por F7 ya que si es un jugador que no defiende bien puede ser una jugada media psicológica o media psiquiátrica bueno la jugada psicológica te la acepto ya lo de psiquiátrica sería muy patológico vos que sos psicólogo me parece demasiado sí sí es una jugada provocativa una jugada provocativa ¿qué les parece caballo G5? ¿será que el propio Edo está de internación el psicólogo está de internación o tiene razón Edo? nos ponemos en debate acá para todos igual yo lo acompaño no se queda solo es una jugada sorprendente no sacaste el caballo no sacaste el alfil no hiciste torre 1 ya estás revoleando caballo G5 suena chucante suena chocante sin embargo metió caballo G5 que ojane su Kertot bueno y ahora para no ser mandados a internación por parte de Edo que ya les digo psicólogo les puede puede llegar a mandar a internación quiero que me digan cómo tiene que jugar el negro si Rubén ataca la debilidad de Dan Roque que es el peón de F7 pero también mueve dos veces una pieza y por ahora está medio solo el caballo o sea que no sé todavía quiero ver cómo viene la mano no digo que esté mal lo que dijiste pero parece medio temerario yo para mí creo que la idea de Sukertort era probablemente al file 7 jugar dama H5 aunque le cueste un peón en D4 y Roberto dice ¿qué pasa contra H6? bueno y Rubén dice bueno hay que entregar el caballo pero hay que mirar cómo porque o sea entregarlo por entregarlo o sea entiendo que el blanco va por ahí pero ¿después qué? Roberto dice que busca que juegue H6 y ahí nos va a meter nos está metiendo en buenos debates Roberto muy bien muy bien yo cuando hago caballo B5 lo primero que tengo que mirar es que me hacen H6 ¿qué es lo que voy a hacer? pero hagamos la inversión tratemos de ser un poco psicólogos como nuestro licenciado Edo Gigliarelli yo hago una pregunta no sé si hay acá en la sala algún psicólogo más yo lo conozco a él si hay alguno más levanta la mano y me dice yo una pregunta si el tipo me juega caballo G5 más allá de que pueda ser media temeraria evidentemente es como que está dispuesto a todo ¿no? porque si no jugaría caballo B2 torre 1 etcétera etcétera si yo no estoy completamente seguro me convendría provocarlo con H6 ¿sí o no? o H6 es una provocación ¿no? como también lo ha sido caballo G5 bueno en realidad no es tal Gurenice creo que es Gurenice tal ¿cómo le fue a Gurenice? fue muy mal ¿no? salió salió en camilla en pocas jugadas esto que vamos a ver no es ni táctica ni ni estrategia forma parte de la psicología yo le llamo el enfoque de la batalla que muchas veces hay errores en el enfoque de la batalla ¿qué es el enfoque de la batalla? lo voy a tratar de explicar pero es muy abstracto ustedes me dicen si no lo entienden o si queda claro el enfoque de la batalla es hacia dónde va la partida qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que quiere hacer mi rival qué me pide de la posición hay veces hay enfoques de ataque de defensa de desarrollo de evitar el contrajuego rival acá el enfoque de la batalla me marca que a H6 el blanco va a hacer una jugada aguda sea caballo por F7 o dama H5 dama H5 cuidado que cuando me juegan peón por caballo la torre está defendida por el caballo por F6 no puedo dama H5 me juegan H por G5 y la torre de G8 está defendida entonces H6 tiene mucha más validez en ese aspecto pero desde el enfoque de la batalla lo que yo tengo que pensar es lo siguiente mi rival me hace caballo G5 yo me puedo pensar digo escuchame una cosa este quiere que yo le haga H6 está clarísimo me está provocando que le haga H6 y por lo primero que uno siente es decir bueno le voy a hacer H6 para demostrarle que esa jugada es una porquería que jugó cualquier cosa y todo y si yo no estoy seguro que H6 sea buena yo tengo que hacer H6 simplemente por una cuestión de vanidad o de orgullo decir te voy a demostrar que estás equivocado o tengo que hacer otra jugada y dejarle el caballo ahí yo creo que es la segunda opción que muchas veces uno pierde partidas o se mete en problemas simplemente porque no puedo dejar que este tipo me haga caballo G5 y yo como si nada no es al revés si vos haces como si nada y la jugada caballo G5 no surte efecto va a ser tu rival el que va a tener que demostrar para qué sirvió caballo G5 por lo tanto para mí la jugada acá no es H6 la jugada era alfil E7 totalmente totalmente entonces no nos pegamos en la provocación a menos que yo esté muy seguro cómo voy a jugar contra el caballo por F7 pero ¿por qué hablo del enfoque de la batalla? porque el enfoque me está mostrando el perfil de jugada del blanco que el blanco viene a sacrificarme si yo lo amenazo entonces voy a provocar ese sacrificio sí si estoy convencido que lo refuto no si no estoy convencido que lo refuto ¿para qué le voy a dar la chance de justificar su jugada? o sea H6 justifica caballo G5 ¿se entiende lo del enfoque de la batalla o no? les pido por favor que sean sinceros porque es algo abstracto pero tiene que ver con determinados enfoques de la posición este tipo de errores se da mucho en el ajedrez y no lo van a encontrar en los libros se encuentra en la práctica en el día a día entonces ¿para qué lo voy a provocar si no estoy seguro? ahora si estoy seguro olvídate te juego H6 y metete lo que quieras pero si no estoy seguro te dejo ahí dejá el caballo G5 demostrame vos que es buena Andersen que era un jugador de mucha polencia de mucha táctica y que se defendía mal como Zuckertor metió acá y ya dijimos que G5 no se puede pero Zuckertor le metió el caballo por F7 olvídate Rey por y ahora bueno Dama F3 no parece Dama F3 me hacen Dama F6 F4 dice Dedo bueno F4 interesante ¿qué otra opción hay para el blanco? a ver Alfil C4 está sugiriendo Fernando Edo también Rubén Julián Alfil C4 Jaque sí señores sí señores Jaque Dama F5 tiene su validez como que no no la podemos descartar Dama F5 ¿hay alguna otra propuesta? Bueno vamos a ver un poco esto Dama H5 habría que mirar Dama F6 me parece Alfil C4 Constanza Bartorello dice Dama B3 Dama B3 me parece interesante aunque creo que el negro jugaría Rey D8 y ahí ya no tengo los Dama H5 porque me quedó la Dama del otro lado ese es el problema Dama B3 uno ve la posición y dice este tipo se volvió loco no le va a alcanzar la nafta y jugó Alfil C4 Jaque acá el negro eligió mal pero yo creo que no es tan sencillo uno de los beneficios de Alfil C4 es que impide que el Rey se esconda como decimos siempre que vuelva a la orilla lo estoy cayendo y se me quiere ir para atrás para la orilla y lo estoy evitando que se vuelva a la orilla en realidad puede ir a 8 para mí 8 era la jugada correcta y el blanco tiene mucho ataque pero yo creo que el negro se la banca yo creo que a Rey e8 habría que ver Dama H5 y si Dama F6 probablemente F4 con un ataque muy grande pero no sé todavía esto está está por verse todavía no parece un ámbito con Crancy pero el negro en esta posición jugó jugó mal jugó definitivamente mal y metió Rey y 7 lo que decíamos que a los jugadores de aquella época les costaba defenderse ¿no? ¿Cómo juega el blanco ahora? ¿Cómo juega a ver qué me dicen les pongo de vuelta ahí la promo para los que llegaron más tarde de la charla del sábado para que nos acompañen ahí en el canal de YouTube en Tácticos y Estrategas el doctor Palacios dice Dama F3 que amenaza Mate en F7 muy bien el licenciado Leone dice Dama F3 que amenaza Dama F7 muy bien a ver qué otras propuestas hay Hugo dice D5 D5 no me gusta Hugo porque le gana un tiempo al caballo pero cierro la diagonal del alfil yo no puedo cerrar la diagonal de este alfil porque es clave para mi ataque ojo Luciano a ver no sé qué dice Luciano o no lo vi a lo que dijo Luciano Dama H5 que dice Julián amenaza al fil que sí esto esto ya me está gustando más no lo había visto no salió Luciano perdón yo le pregunto a Luciano qué pasa si Dama H5 el negro juega al fil E8 en vez de Dama E8 qué estaría pasando ahí esta partida le pido a Rubén cuando estemos en Instagram la semana que viene en algún momento me parece que la vamos a dar con el profe Tobías por favor que Rubén haga cuenta que no la vio es un chiste porque la verdad que es cortita y muy instructiva ahora van a ver el final bueno Dama F3 el negro se defiende mejor con Dama E8 ese es el problema entonces la jugada que dijo Luciano y otros más Dama H5 amenaza Dama por G6 si el negro jugara el negro jugaba Dama E8 y le fue muy mal pero contra al fil E8 que es la otra defensa aparece al fil G5 jaque si jugás rey D7 lamento informarte que no te como la dama te doy mate con Dama G4 no me hace falta la dama y si comes te como y cuando te vas acá creo que Luciano lo había dicho muy bien que en esta posición va a venir Dama F5 ¿verdad? bueno Dama F5 rey E7 y el beso de la muerte con Dama E6 muy bien Luciano quiere decir que al fil E8 no salva nada era mentira que salvaba algo caballo F4 no puedo para interferir el al fil porque me entran con Dama F7 y es mata igual entonces solo me queda Dama E8 y contra Dama E8 no es que lo que dijo Luciano y otros alumnos amigos estuviera mal es que hay algo mejor muy bien el Tano los los Tanos miren que jugadita sacrifico la Dama y le doy mate con los dos alfiles miren que lindo mate dio Zuckertort al gran Adolf Andersen que antes de la aparición de Morphy hacia 1850 y algo era considerado el jugador más fuerte del mundo Adolf Andersen el alemán no me digan que este mate no está muy lindo es un matazo si Pepe Cuenca haría el ratatatatatatá que de hecho nunca logré encontrar en el celular el ratatatatá que grabó para mis alumnos creo que Juanchi estaba ahí que nos mandó cuando vino al estudio de la radio con Divis Martínez grabó un ratatatatá y yo se los mandé a los alumnos esto ahora ha sido hace 3 años más o menos y después no lo encontré el audio pero lo había grabado especialmente para ellos de parte de Pepe Cuenca y yo se los mandé desde mi número y se sorprendieron cuando les llegó el famoso ratatatá relatado por el autor por el gran Pepe así que miren que lindo mate esta partida debería ser incorrecta yo creo que el señor juega alfil 7 dama h5 está bien no está mal para el blanco pero no pasa nada pero terminó siendo espectacular porque el negro tuvo un claro error en el enfoque de la batalla el enfoque es el tipo me hace caballo g5 dispuesto a todo y yo que hago lo provoco con h6 sin estar seguro si caballo por f7 es buena grave error grave error no me hables de Pepe Cuenca que me piratio cuando jugó a Martelli me piratio me ganó por tiempo la mi estaba peor pero bueno todo bien perdonamos a Pepe caballo g5 era una jugada interesante pero en realidad después de alfil 7 dama h5 el negro puede jugar por d4 y tiene peón de más no sé era un sacrificio interesante de peón pero no es la jugada correcta de la posición la jugada correcta es en Roque perdón torre 1 caballo b2 podría ser una 4 pero no esto quiso blanco lo que pasa es que como salió tan bien parece perfecto bien amigos quisimos ver a Smilov y a Smilov desembocamos en Schuchertort Andersen porque me quedaba la espina de quererles mostrar este sacrificio que aunque empezó siendo incorrecto terminó siendo espectacular creo que es una muy linda partida muy instructiva y un mate de dos alfiles dados a uno de los mejores jugadores del mundo porque Andersen era uno de los mejores jugadores del mundo pero tuvo un error en el enfoque de la batalla se defendió mal y pagó las consecuencias como las pagamos cualquiera de nosotros en nuestras partidas entonces traten de tomar el concepto del cambio de enfocarse bien en la batalla en cómo viene la batalla y si hay determinadas jugadas que tengo que hacer o finalmente estoy ayudando a mi rival con esos movimientos bien ha quedado alguna duda de esto que hemos visto ha quedado alguna duda de la propaganda que les he mandado del sábado de este sábado el sábado 29 a las 11 de la mañana ojalá puedan estar viendo ahí por YouTube las charlas que vamos a hacer hemos preparado muy buen material con con muchos protagonistas inclusive les digo porque yo ya vi parte está muy bueno lo que va a mostrar Peralta el sábado dentro de las charlas hay una de él que la de él es más bien de ajedrez no es tan relacionado con otras áreas no se la pierda realmente no se la pierda bueno si no hay ninguna duda respecto de lo del sábado si no hay ninguna duda respecto de lo de hoy yo me voy a ir despidiendo de hecho todavía tengo que entrenar como hago para desde el Zoom grabar en directo en YouTube que eso no es tan fácil pero estuve viendo ahí unos tutoriales pero tenemos que armar unos detalles ahí con con los muchachos de Academia FIDE pero desde ya les quiero agradecer a todos por estar aquí por el apoyo que siempre nos dan y bueno obviamente que desearles lo mejor algunos de mis alumnos los veo mañana en la clase de Club Argentino Martelli al resto les mando un abrazo también nos estaremos viendo y ojalá puedan participar los que quieran el sábado desde las 11 de la mañana por el canal de YouTube Tácticos y Estrategas un abrazo grande entonces para Fernando para Lely para Lesio para Roberto para Dieguito para Juli para Vanessa bueno vamos a ir saludando a todos para Jorge Rivero para Constanza para el gran Agus para Edo Gigliarelli a Fernando ya lo saludé a Gaby Feller también un gran abrazo a Hugo también un gran abrazo a Juanchi por supuesto a Leandro a Luciano al doctor Palacios al doctor Cabrera al doctor Rey al gran periodista y amigo Roberto Rodríguez al doctor Rubén y creo que no me falta nadie creo que no me falta nadie un saludo grande y nos estamos viendo la semana que viene y por qué no el sábado pasen muy lindo y muchísimas gracias por estar acá adiós